¿Qué señales es esa oye de que aparezcan hoy día en el entrenamiento de la católica Esteves y el actual presidente Luis Larraín? Yo creo que hoy van como tendrían que haber estado antes, o sea, si hoy a mí me queda la sensación que van de observantes. Más allá de dar el apoyo al plantel por el momento que están viviendo, yo creo que alguien les pasó el dato dentro del plantel que Falchoni no trabaja muy bien. ¿En serio? No, no, Rodrigo, no. No, 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 no. O sea, no puedo plantear esa hipótesis. No, pero a ver, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido no trabaja bien? Fueron a vigilar al jefe, al entrenador, de que no está haciendo bien la cosa técnica. Problema de comunicación entre el cuerpo técnico y el jugador. Es más, creo que mi hipótesis no está tan alejada con lo que sale hoy en el diario El Mercurio, por ejemplo. No sé si lo leyeron. A ver, a ver, dale, dale. No, no, léelo tú que lo tienes más cerca. La verdad, dale, dale. Léelo tú, porque a mí me llegó esa información la semana anterior, pero me quedé calladito porque quería observar si en la cancha tenía algún vuelco. La lógica es el espaldarazo, pero a mí me parece que hoy la gente de la dirigencia católica quiere observar más al detalle lo que hace Falchone, fíjate. Yo creo que va por ahí. Ahora, no sería primera vez porque, no sé, a Diego Caña se le acusaba de lo mismo, ¿no? Que trabajaba poquito. Sí, mira, los tipos pueden trabajar mucho, poco, pero lo que uno tiene que evaluar es lo que se ve en la cancha. Y hoy esta católica parece que es un equipo que no está trabajado, así decirlo. No, sí está bien, pero tú crees que la presencia de Esteve y Luis Larraín hace que el técnico modifique su comportamiento, sienta la mirada. Lo primero que dije yo, querido Pancho, es de observantes. La verdad es que yo creo que fueron a darle una señal a los hinchas, que ellos están presentes, que están unidos, que tanto la antigua administración como la nueva están preocupados por el futuro del club, pero ¿qué podrían evaluar de un entrenamiento el día viernes, salvo... ¿Habrá sido día de tenis fútbol? Claro, ¿qué podrían evaluar de uno? Porque hay entrenamientos realmente suaves, de grandes entrenadores, de grandes técnicos, muy exigentes, muy duros. Hay entrenamientos blandos, suaves, recreativos, para soltarse, dependiendo del día de la semana, todo esto no es casi como así. Ahora, hay un dicho que es más viejo que el hilo negro, técnico ratificado. No, 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 otro. Ah, Pancho lo debo conocer muy bien. A ver, ¿eh? Al ojo del amo. ¿Recuerdan los bueyes, decían, no? Oye, mira. Oye, al párrafo al que se refería Rodrigo, Chepu, crónica firmada por Raúl Neira y publicada hoy en el suplemento del Mercurio. La llegada del emperador. Que es muy bueno, además. Palpatine, estamos hablando de la Guerra de las Galáxias. Sorprendió a los jugadores que poco a poco fueron enterándose de su estilo. Comillas. Estos son jugadores que hablan y que, por supuesto, no dan su nombre. Son trascendentes. No es muy riguroso. No es detallista, es más bien relajado. Tampoco es un gran motivador. Eso basta con mirar, en fin, hacerse en la plantilla. Esa cara en realidad no motiva mucho, ¿no? Otro jugador con experiencia en el extranjero precisa. Los entrenamientos, experiencia en el extranjero, ya se reduce el margen. Los entrenamientos no son lo moderno que uno esperaba. En fin, van dando señales, a pildoritas, digamos. Y no será algo interesada esa filtración. No tendrá algún, yo qué sé. Yo lo imagino que yo a Rancito, al que escribió la nota, lo tengo no solo yo. Vario, hay otro tenor que también lo tiene entre paréntesis. Bueno, no sé cuál es su historia. No, yo tengo argumento. Lo que quiero plantear, este domingo la Católica hace un buen partido, le hace tres goles a O'Higgins, juega bien, aparece el equipo. ¿Se va a borrar todo lo anterior? Falchoni va a pasar a ser un tremendo técnico. Los jugadores subieron su nivel de forma exponencial por esas cosas de la vida. Yo no sé si una decisión de un dirigente era tomarla ayer o tomarla el lunes, la continuidad o el despido, por un partido me parece que sería una irresponsabilidad. Para bien o para mal, fíjate. Si yo hubiera querido respaldar, termina la eliminación de la Sudamericana, lo respaldo ahí y sigo con él hasta diciembre.